Cuando voy al Centro Vida yo me recuerdo, yo me recuerdo, cuando voy al Centro Vida yo me recuerdo, yo me recuerdo Estos programas tan bonitos que se hacen en el Centro Vida, estos programas tan bonitos que se hacen en el Centro Vida Sobre la edad que yo tengo, tengo mucho espíritu para trabajar, yo trabajo en tersanía y camino para todas partes. Y yo en la casa saco agua de pozo, yo en la casa hago también tersanía de reciclaje. Pues yo me siento bien, gracias a Dios. Yo todo el tiempo he sido alegra. El día del adulto mayor le digo a los compañeros que tengan espíritu. Que cuando hayan actividades, que salgan a bailar. Eso es bonito. A mí me gusta mucho la rumba.